Hola amigos de Prensita, mi nombre es Isayaya, ¿eh? Valen y les vamos a enseñar a hacer huevos chingos para celebrar la Pascua. Los materiales que vamos a usar son cascarones de huevo, pega, pinceles, confeti, dulces, papel, cintura, y tijeras. Ok, paso uno. Primero díganle a sus mamás o a sus papás que tomen un huevo, le saquen lo que tiene adentro y empiecen y le hagan un agujero. Pero puede ser a veces abajo o en una parte en donde le salga mejor. Y lo laven después porque lo necesitamos muy bien limpio para que podamos hacer lo que vamos a comenzar a hacer. Paso dos. Tomen el huevo y empiecen a llenarlo así con confeti. Miren el confeti. Que ustedes lo pueden hacer en casa o lo pueden comprar. Y pero siempre y cuando tiene que ser pequeño para que quepa muy bien en el huevo. Ok, ahora lo siguiente que tienen que hacer es que tienen que tomar algo pequeño y que no sea muy pesado. Y se lo van a meter al huevo. Pero asegúrense de que no sea muy pesado ni muy grande. Porque si no, no va a caber y será muy pesado y no va a ser fácil hacer lo demás. O lo que vamos a hacer. Una vez ya todos los huevos estén rellenos, para cerrar el hoyito agarraremos la pega y doblaremos este papel para sellar los hoyitos. Ahorita los vamos a doblar los papeles. Una vez toda la orilla esté cubierta de pegamento para poder pegar el papel para sellar el hoyito del que hicimos antes. Así. Hay que hacerlo con cuidadito para no quedar el huevo ni muy... No hay que hacerlo fuerte o terminar a roto. Así, algo así. Ahora terminaremos con los otros huevos. Esto lo pueden hacer en casa, por las vacaciones, con mamá, con papá, con la abuelita, con el primo. Lo podemos hacer para divertirnos juntos en la casa. O en donde podamos hacer esto. Ahora hay que esperar a que se sequen los huevos. Cuando se sequen podemos empezar el siguiente paso. Paso 4. Una vez que los huevos estén secos agarremos la pintura del color que queramos, agarremos los pinceles y empecemos a decorar. Aquí es la creatividad. Ustedes pueden usar los colores, le pueden hacer patrones, lo que quieran. Esto es creatividad. Pueden hacer lo que quieran con los huevitos. Yo elegí el rosa, este rosa que parece fucsia. Es un rosa oscuro. A mí me gusta mucho el rosa porque es mi color favorito. Y así que voy a pintar este huevo. 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 ¿Tú qué elegiste y por qué y qué vas a hacer con este huevito? Yo elegí el color blanco para hacerle la carita de conejitos. Vas a ser un conejo huevo pascual. Así es. Empecé haciendo las orejitas, la boca. Ahora estoy haciendo los ojitos del conejo. ¿Lo harás con colores diferentes? ¿O primero esperarás a la... ¿O primero que entrarás todo de blanco? Lo primero que estoy haciendo es hacerle las caritas. ¿La carita? Sí. ¿La carita no será que se te tape con tanto blanco? No, porque este conejo no va a ser de color blanco. Ah, va. Solo las orejas serán de color blanco para que se distingan. Ah, qué cool. ¿De qué color va a... ¿Qué pretendes hacerlo? ¿Rosa? No, pretendo hacerlo... Lo pretendo hacer como... Arcoiris. Más o menos. Ya tenía como una idea. ¿Como medio arcoiris? Digamos más o menos. Algo así. Algo así. Y voy a tomar un poquito de rosa. ¿Para hacerle las chapitas? No, para pintar el interior de las orejas. Y hacerle las chapitas. Ah, sí, yo te dije las chapitas. ¿Lo ven? Queda muy bien. Y el conejito va a hacer rosa. Se ve bien lindo. Rosa. ¡Miren la calidad del conejo! Qué linda. Cuando terminen de pintar el huevito, lo tienen que poner así. En papel. En papel para que... Y lo dejan así un rato para poder empezar a pintarlo en el rojo. Pueden hacer esta actividad con los papás, con el primo mayor, con el hermano. Pueden divertirse en familia con esto. Lo pueden hacer con la abuelita. Diviertan. Es para divertirse aquí en familia. Cuando ya los huevos estén pintados, les recomendamos que para que se sequen, hay que hacerlo al aire libre. Porque aprovechando que aquí hace un montón de calor, se secarán muy rápido. El chiste de esto es que ustedes los usen y los revienten entre familia, amigos, primos. Se lo pueden reventar con los papás, con el primo, con la hermanita, con el tío, con la tía, con... Con quien ustedes quieran, pero no olviden que esto es para divertirse. Es para que se diviertan, es para pasar un momento en familia. Ok, bueno. Eso fue todo por el video de hoy. Ahí nos cuentan si ya hicieron esta manualidad. Esperemos que pasen una feliz Pascua. Adiós. Adiós.